Les harían unas dosis de Moderna en su formulación pediátrica, vacunada de ARN mensajero, para la población de 6 meses a 2 años adelante. Y además para poder incorporar el refuerzo en la población pediátrica a partir de los 3 años, que hasta ahora lo veníamos haciendo a partir de los 5. ¿Cuántas dosis llegan, cómo se distribuyen y si son necesarias en una cantidad importante? Y llegan 8.400 dosis a la provincia, esas apenas llegan, comienza la distribución a las 4 áreas programáticas que tenemos y para el viernes haríamos el lanzamiento porque ya consideramos que ahí estarían cubiertos todos los establecimientos de salud. Bueno, ¿hubo también alguna capacitación respecto a la vacunación? Porque es una vacuna nueva, ¿no? Sí, digamos, es la vacuna que ya veníamos utilizando, solamente que en una formulación pediátrica. Entonces sí, hubo una capacitación que le hicimos el viernes para todos los interesados y además estamos también pasando toda información y hay consultas de los equipos de salud para poder implementarlas sin mayores complicaciones a partir del viernes. ¿Cómo se hace para concientizar y que la gente vaya a vacunar a su niño teniendo en cuenta que pareciera que pasó lo peor de la pandemia y nos relajamos? Sí, lo que tiene que ver con vacunación pediátrica hay que pensar que la vacuna es la mejor estrategia que le podemos ofrecer a los niños en tema de prevención, además que si bien los casos en pediatría son leves, no hubo muchas internaciones, sí las hubo en sí, pero es importante esto. Tampoco los tratamientos para la población pediátrica en cuanto a COVID son tan efectivos como en adultos. Entonces, digamos, esta medida de prevención es lo efectivo y es lo que es necesario. También saber que esto se incorpora a las vacunas junto con las vacunas del calendario, o sea que podemos ir a recibir nuestras vacunas de calendario y además poder coadministrar, o sea aplicarse en ese mismo momento la vacuna COVID. ¿Cómo se genera con confianza sobre todo los padres? Sí, son vacunas seguras, son vacunas que también, digamos, tienen su autorización de uso en otros países como en Estados Unidos, que ya la vienen aplicando, que ya tienen desde octubre del año pasado la autorización y la aplicación. Entonces es importante reforzar esto, que todas estas vacunas también se sigue analizando y viendo los eventos y estudiándolos, pero que son vacunas seguras. Gracias. 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 Gracias.